A raíz de una investigación que se iniciaba más o menos hace tres meses en la jurisdicción de Berazategui, de varios elementos que estaban sostrayendo personal de Cablevisión y personas ajenas a ellos, como es el cable, conectores, multiplicadores y demás. A todo eso se contó con la colaboración de la dirección que tiene la empresa Cablevisión de Investigaciones, donde aportan gran cantidad de elementos para nosotros proseguir con la investigación. Fueron en todo el partido de Berazategui, puntualmente el que nos tocó realizar a nosotros con la investigación con cibercrimen fue en la calle 149 y 24 de Berazategui. Ahí había un galpón donde había gran cantidad de los elementos que habían sido robados. Aparte hacían trabajo de hormigas, otras veces eran víctimas de ilícitos en la calle, pero evidentemente era todo el mismo modus operandi y las mismas personas. Se sustraían la materia prima para las conexiones clandestinas en los domicilios y iban ofertando. Por este hecho en la localidad de Berazategui tenemos tres personas detenidas. Con la intervención de la Fiscalía 2, la caráctera que tiene colocada es robo, dice llanamente robo.